Este es un flecho informativo de ITV Canal 28. La asociación Amigos de los Parques continúa luchando para que no se produzca la provincialización del río Iguazú. Es lo que nosotros venimos a defender a esta institución de lo que es la apetencia política, porque esto se nota claramente con lo que se intenta realizar ahora dentro del Parque Nacional de Iguazú de querer provincializar el río Iguazú. Esto está clarísimo que no es con el fin de proteger un ecosistema, sino de explotar estos recursos. Y la finalidad del Parque Nacional de Iguazú es proteger este ecosistema. O sea, es el último refugio de la pluviselva meridional y ya hay, digamos, historias pasadas con todos los políticos que están queriendo, por ejemplo, provincializar el río Iguazú, vuelvo a repetir, con fines económicos. Aquí traje una nota donde dice, el proyecto de ley que hoy gobierna la provincia de Misión en el intento de provincializar el río Iguazú no nos garantiza en ninguno de los puntos que esto será positivo. Y creemos que tiene más que ver con los posibles intereses económicos, sectoriales y monopólicos. La explotación de los servicios náuticos en Catarata y el manejo económico de los negocios comerciales en la zona, que con la conservación de los recursos. Entonces, en las zonas recuperables que se priorizan los proyectos económicos e infraestructuras y hay que tener en cuenta el impacto ambiental y las posibles acciones de mitigación. Los antecedentes de los gobernantes actuales de la provincia de Misión. Existen antecedentes de extracción de área de jurisdicción de Parque Nacional Iguazú. Hace un año y medio aproximadamente, los guardaparques detectaron un barco arenero con el nombre de Fortaleza, matrícula 02823 dentro del área protegida, extrayendo arena autorizado por el actual director general de Geología y Minería del Gobierno de Misión, el doctor Schaller. La lucha contra la creación del Parque Fluvial Iguazú se inicia en el año 2008. Esto manifiesta que si dicha ley fuese en beneficio de la provincia, no se rechazaría tantas veces en la Corte Suprema. Y se insiste con esto. Hay muchos medios de comunicación que ya han emitido su juicio a favor de los políticos. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Lo interés del Parque Nacional es preservar el medio ambiente. Es decir, que no son intereses egoístas, sino que son intereses de todo, de la provincia, de la nación y hasta del planeta. La provincia lo que quiere es tener la protección, el poder de policía y la explotación de los recursos hídricos, su flora y su fauna. La protección del medio ambiente ya es el trabajo de Parque Nacional. Es decir, lo único que a la provincia le interesa es querer tener la explotación de los recursos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.